¿El alumno tiene que traer los insumos para las prácticas en estos talleres? No, en este caso es para recalcar que el Instituto provee lo que es insumos, herramientas, materiales, todo lo que sea material teórico, para que el alumno pueda adquirir práctica en el oficio. Y también ofrecemos la posibilidad de que el alumno pueda equiparse con insumos en diferentes comercios, distintos rubros de la ciudad, por ejemplo el Instituto ha firmado convenio, para que las compras que ellos realicen se les efectúe un descuento. Bien, ¿y se ofrece rápida salida laboral para los cursos que ofrece ITA? Sí, claro, y para facilitar la búsqueda se ofrece un certificado de capacitación que está avalado por el Instituto y a su vez el alumno va a tener la posibilidad de realizar búsqueda laboral en relación de dependencia o si el alumno prefiere puede poner un taller, o sea, trabajar en relación de manera autónoma ofreciendo servicios a terceros.